Ahí ya estamos en... Aquí está cruzando Saso para... Voy a comenzar la historia macabrona... De la sin guayaba... A ver yo le voy a... Ahora le toca a ella... Agacharse ahí... Dale, yo voy a levantarte aquí un poquito... Agáchese, agáchese, agáchese... Agáchese, agáchese... Agáchese, agáchese... Ahí vamos... Bueno... Entonces como pueden ver... Aquí está doña Silvina Saso Osorio... Descansando en una piedra... Porque... Venimos caminando desde... Desde por allá... Desde allá lejos... Ahora... Hasta aquí en esta parte de por acá... Vamos a ver... Allá donde está aquel árbol... Por ahí... Y... Ahí llegaba el límite del terreno de... El papá... El papá... De doña Silvina Saso... Llega hasta allá arriba... Por allá... La parte desde allá arriba... Ahí... Y... Y... Toda esta parte... Este era el pedazo de... 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 Mi tía... Maruca... La más pequeña... Eh... Por aquí... Por aquí... Por en medio... Es el pedazo de... Mi tía... Enriqueta... La... La más grande... La de allá... Y... Allá... Donde ustedes ya vieron... Donde tenemos los lotes... Que vamos a vender... Ese es de doña Silvina... Y lo vamos a hacer solo... Para que compren sus chicles... Y se vaya... A donde quiere ir... Con ese pisto Silvina... A donde quiere ir... A donde quiere ir... A donde quiere ir... Usted está... Eh... Vendiendo la carne del venado... Del venado... Y no lo ha agarrado... Ah... Pero ya agarré al cazador... Bueno... Entonces vamos a continuar... Eh... Veo que aquí ya vamos... Como mucho cansancio... Eh... Ya Susy está cansada... Doña Silvina... Está cansada... Pero vamos a seguir... Avanzando... Porque... Hoy les vamos a contar... La historia... La historia de... ¿De quién mamá? La historia de quién? Usted sabe de quién, no? De... De la Llorona? De la Sivanada... Ah... De la Sivanada... Vénganse pues... Vamos... Caminemos... Y... Eh... Fue... La historia... Fue cuando... Señora... Hace mucho tiempo... Que iba a ser un qué? Un nacimiento... Un nacimiento... Para qué temporada... Así el nacimiento? El 18 de... El 18 de... De diciembre... Celebrando la Nochebuena... Ah... Para eso era... Sí... Y entonces pasamos... Por aquí... Ajá... Yo me recuerdo que por aquí pasamos... Entonces miren... Ya nos habíamos pasado buscando este espacio... Eh... También a... Doña Blanca... Susi... Le vamos a... Enfocar... A Doña Silvina... Que anda recorriendo las... Las calles... Digo yo la... El... Los potreros... De aquí de Montúbal... Que no se cansa... Tiene... 85... Y ya va para los 86... Eh... Pero aquí anda potentona... Anda echándole ganas... Aquí... Ya vamos cansados... Pero Doña Silvina no... Está acostumbrada Doña Silvina... Entonces... Le vamos a contar la historia... Esta historia... Pero creo que... Aquí por aquí fue donde... Creo que estaba... Una... Es que en ese tiempo creo que había salido... Una canción que le gustaba a Doña Silvina... Y esa canción era... Grabé en la penca de un maguey... Tu nombre... Unido al mío... Ah... ¿Se recuerda Silvina? Esa canción le tocaba el corazón... Estaba enamorada en ese tiempo... Me recuerdo yo... No, no, no me recuerdo... Que yo no sé qué onda pero... El punto es de que... A ella le gusta la música... Sí... Le gustaba también aquella de... 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 De Cornelio Reina... De Miguel Aceves Mejilla... Y... Vamos... De Javier Saso... No, no... De Javier Solís... Perdón... Sí... De Javier Solís... Y de... Las tres haces... Bueno... Cuatro haces eran... ...Tres... Porque tres hubiera hecho un... Nada más un... ¿Un culo? Entonces aquí venimos caminando No sé si se alcanza a ver En la caminata que traemos ¿Qué hora son? Ahorita vamos a preguntarle A un amigo que carga reloj Son las 12 Ya son las 12 y la gallina no se cose Así decirle a tu mamá Las 12 Bueno Entonces continuaremos por esta Por este lugarcito de aquí Cuente usted relate de aquí Porque aquí es usted la que tiene que hablar Y Solo que Platique como fue la historia pues Porque Esta es una historia que le están esperando Todas las amigas que Le mandaron salud de la otra vez Ellas están esperando este video Y yo les dije que Íbamos a hacer este video Para que Para que se dieran cuenta De una historia Una historia horrible Una historia de miedo Como dijo aquel Macabrona Pues mire Porque es que estaba muy Tremenda Esa es la poza Donde estaba Una mujer lavanda A ver cuente la historia Yo le dije a usted Silvinita Yo le dije a A mi hermana A María Amalia María Amalia Y un estará lavando ahí Tarde o la noche Ajá Pero así se lo dijo Muy educadamente ¿O cómo le dijo? ¿O cómo le dijo? Ay, ¿cómo le dijo? Usted tiene que ser origen ¿Está buscando casero? ¿Por qué te lavas tan tarde ahí? Ay, cállate saber quién es Me dijo ella Esa es la rosita Ven Cállate, cállate mejor Ah, ni mierda ¿Por qué pisaste la lavanda ahí? Y, 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 y Y tan tarde Ajá Caminando Traíamos un montón de perros Huachiquitos Por supuesto No, de raza Indomables Porque esos no se hacen caso a nadie Pero no Pero no Hacían nada Buya De pura No hacían nada ¿Qué dices? ¿Es que? Seguimos caminando Ajá Me dijo mi hermana Vamos rapidito Vamos Caminen, caminen Vámonos Casi cuando vimos Pues yo La mujer iba atrás de nosotras Y entonces Dije ¿Quién pisaba a esta mujer? Entonces ¿Será? Sí No Me dijo ella Si la rosita ya se murió Ah Esta sabe quién pisaba a esa Vamos Sí Pero por allá Allá arribito Le está un palo De Pum Me dijo ella Caminando Me dijo que la mujer Viene atrás de nosotras Ah, puta ¿Y qué? Pero ¿Quién es pues? ¿Usted la conoce? No No la conozco No Ah, yo tengo miedo Caminar Puede caminar Voy atrás yo Y es que así cuando Seguimos caminando Yo ya no veía a la persona Que hacia allá adelante Por la piedrona Yo vi que ¿Por la piedrona? Sí Yo vi que la mujer Iba a una distancia Nos fuimos Y yo dije Caminen muchas No tengas miedo Caminen Hay voz Dijo la La marionada Ya se ha tenido De la fuerza Las caminas Ya no me dejan caminar Estoy muy Muy cansada Caminen Al llegar Hasta allá Por la piedrona Pero Esas iguanaba Salió en esta poza En esta poza Estaba ¿Qué estaba haciendo? Lavando Lavando Estaba Pero solo somataba El treco A la piedra Sí Sí Porque diría Sí Los voy a agarrar A estos Los voy a somatar No Pero no se le vio la cara Entonces En ese caminito Pisado Nos fuimos Para la casa Que si la mujer Hasta allá Agarré a mi hermana Camina Vos Caminen Es que yo no aguanto Vos Caminen Puta Nos fuimos Hasta allá En el plan Ya dije Ya se quedó De plano Agarró para arriba Entonces De la cruz De la cruz Es otro Es un lugarcito Que Que está Como a A un kilómetro Tal vez Ajá O tres cuartos De kilómetro De donde nosotros Vivimos Ahí le dicen Me dijo Ella Ay Fíjate Me dijo Que yo me siento Muy mal Ya no voy a llegar A la casa Caminémos Le dije Camina Camina Pero cuando Llegamos A esa piedrona ¿A qué piedrona? Permítame Vamos a A enfocarla Porque aquí está La piedrona Esa es la piedrona Esa es la piedrona Ajá Y cuando Ya no viene Le dije La marimela Vámonos Ay Bueno Estoy Me dijo Que me siento Mareada Ajá Al fin Llegamos Pasamos la piedra Al pasar la piedra Al pasar Yo vi otra vez Volví a ver La curiosidad Mato al gato Yo volví a ver Hasta atrás Y vi que la mujer Iba Ajá Tu muchachito Tu muchachito Cuando Llegamos Hasta la alambrada Hasta allá Pasamos la quebradita Y entonces La mujer Seguía Y como Hay una piedra Y se va a enseñar Hay una piedra Hay una pura quebradita Y yo le metí De regazo A la piedra Y le dije Que he pisado Que era Para acá Aquí vamos A mostrarle A las personas La piedrona Ahí estamos Calidad Ahí estamos Calidad Doña Silvina Esa es la piedrona Y entonces Continuamos Con el relato Pero mire Que le parece Si antes de Continuar Y que nos enseñe Allá Nos cuenta La otra historia Macabrona Así rapidito Solo para que ellos sepan Ya que andamos Por aquí Porque ya no vamos A regresar Pero Usted decía Que Por ahí Por donde está ese pino Más arribita Allá Ya me paré En el cerca En el cerca Y vi una niña De este tamaño Como los Diez o once años Es la cosa más preciosa Yo dije Te quieres A ver esta muchachita Y me quedé parada Allá arriba Y hace Esa coloquita Muy bellísima Muy preciosa La criatura Vengo y me vine Caminando Para ver Quien era la mamá De la niña Porque usted pensó Que posiblemente Estaba la banda La mamá Entonces vengo y me vine Cuando llegué No había nadie Y la niña Que se hizo Cuando yo venía bajando La niña se apareció Ya no la vi Entonces vengo y me regresé Puta Dije Eso es algo malo Y me fui Para que se me hormigió El cuerpo Escalofríos Entonces dejé Y me dejé La casa Pero eso fue Antes de que La ciguanaba Me siguiera Oh eso fue antes No será la hija De la De esa sinvergüenza Que Que andaba buscando A su hija Por esta área De aquí Pero que no Había nadie La mamá Y que la niña Estaba sola Por acá Y como Como era el vestido Que cargaba Un bellísimo vestido Color amarillo Amarillo Oh eso no se podía perder De lejos Se miraba la persona Ajá Siéntese aquí un ratito Vamos a A seguir platicando Acerca de eso Eso fue Cuando Lo de esta muchachita Fue aproximadamente Cuando Cuando usted tenía Que edad Ya estaba Ya estaba grande Lo que pasa Es que la costumbre Aquí era De que Mi papá O sea Mi abuelo Los mandaba Traer Vacas Chivos Y todo esto De aquí Toda esa parte De ahí Entonces Hasta allá Donde les enfocamos Entonces Tuvieron sus experiencias Y son experiencias De miedo Porque imagínese Porque imagínese Que le salga Una muchachita A uno Y Y no Está tremendo Que no hay casas Para decir Pues de tal lugar Es Si exacto Porque aquí Para Para encontrar Casas Aquí hay una casa Ahora Pero eso no existía Ni este De estos lugares De los pozos Estos Esto no existía Estamos hablando Yo en el tiempo Que Me recuerdo De esa historia Pero quise Que mi mamá Se las contara Para que no digan Que es mentira Va Aunque yo no soy mentiroso Pero Le dije a doña Silvina Mira doña Silvina Como le dije Vamos a ir Y vamos a ir a grabar En el lugar Donde le salió La Donde salió La Ciguanaba Estaba pequeño Y Esa otra historia De la niña Pero no era la niña La mochila azul La niña Me miraba Y si coqueteaba Que chula La niña Dije Y de bruta Me viene para abajo Cuando yo viendo Estaba la niña Ya no estaba Yo dije No hay nadie Me piche Al otro Para arriba Bruta Total de que Y eso es positivo No es mentira La realidad Aquí salía Salía Ahora sabes Tal vez salía Si Eso era algo Que les iba a comentar Yo el día de ayer Que La Ciguanaba Aquí en Guatemala Sacó un comunicado Póngale que Un comunicado De prensa O anunció Que a causa De la delincuencia En Guatemala Iba a cambiar De horario Ya no iba a salir A las 12 de la noche Sino iba a salir A las 12 de mediodía Para evitar Atracos Ah Imagínense Esta No es un chiste Nada más Porque también Tenemos que hacer Esto algo ameno Ah Y entonces Continuamos Con la historia De la Singuayaba Digo Singuayaba Es que se le había Perdido la guayaba De la La Ciguanaba Aquí No sé en qué Otro En otros países No sé cómo la conozcan Porque hay quienes La conocen Por la Llorona No sé si sea la misma El problema Que tuvimos nosotros Esa vez Que no le pedimos Su cédula Porque en aquel tiempo Estaban dando cédula Para saber Si era la Llorona O la Ciguanaba En esta parte Y me regreso Yo con mi machota Y que ahorita Hablar con ella Cuando yo vi No estaba ¿Dónde se fue? Me fui otra vez Andaba Andaba Haciéndome broma La pisada Ajá Y mamá Y en esa piedrona También cuentan Que era nido De sopilotes Había mal olor Ahí Unos animalitos Esos sopilotes Son como Como gansitos Color amarillo Son los sopes Oh Ahí está Ahí está El hoy Pues a vista Era todavía Ah pues yo Ahí 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 tenía Su nido Los sopilotes Ajá No será No será Ahí la residencia De la señora Ciguanaba O sea A lo mejor Porque Imagínense Estaba A unos Cien metros Para abajo Y como que Nos estaba Siguiendo Para Como quien dice Este terreno Este territorio El mío Entonces puede ser Que ahí Esa sea La vivienda Si pero Yo sabes Que siempre Tienen que haber Lugares Tenebrosos Para que Para que los espíritus Para causar Más temor Porque uno Porque uno De los problemas Que nosotros Debemos de saber Es de que Le voy a contar Esta señora No es porque Sea mi mamá Pero Esta señora Es valiente A esta señora No la intimida Cualquier cosa Entonces Por eso Es de que Aquí venimos Pasamos Ella se regresó Exactamente Para aquel puntito Que está allá Donde dijo Que venía nuevamente Y aquí Esta propiedad De este lado Esta no es No es de nosotros Esta propiedad Es de otras personas De mi primo De un primo Si es que como Todo era Ahí si que Todo en familia Entonces Le he pedido A favor Que viniera Mi mamá Hoy para Relatar La historia Y tenemos Otra Tengo otras Dos historias Tres historias De miedo Ayer por cierto Estábamos Hablando De De un tío De ella Pero Lo vamos a dejar Para hacer un video Aunque sea Un cortito Porque Pero es de ¿Cómo se llama? Ah El Cadejo Si El Cadejo Pero como se llamaba Su tío Al que le salió Fernando Fernando Ese es otro Videito Entonces Vamos a estar Pendientones Aquí Aquí ya estamos A punto De entrar Al terreno Estos fueron Unos postes Que venimos A poner Nosotros Hace poco Pero vamos A seguir Comunicándoles Las otras Historias De miedo Vividas En Aquí En Tierra De las Flores San Juan Zacatepeque Así es De que Ahí va bajando Doña Silvina Y doña Silvina Dígales Que hasta luego Les va a contar Otra historia Hasta pronto Pero más pronto Que rápido Pronto Va Entonces Ahí se despide De ustedes Doña Silvina Osorio Yo así le digo De cariño Porque son Apellidos Aquí muy Tremendos Pesados Aquí Susi También Se despide De ustedes Y les dice Hasta pronto Amigas Tierra de las Flores Guatemala Ajá No quiero hablar Mucho Porque viene Cansado Porque nos pegamos Una caminadota Fuerte Pero ahora Agárrenme Este Un momentito Voy a comenzar A bajar Aquí Para que Porque yo Como soy Más Más Tremendo Entonces Un fuerte Abrazo Saludes Cordiales Espero que Compartan El video Que nos Den el like Que nos Compartan Sobre todo Y que se Subscriban A nuestro Canal Porfa Ahí Para que Cuando Hagamos Un nuevo Video O un En vivo Ahí suene La campanita Y ustedes Sean parte De lo que Estamos Haciendo Porque lo Hacemos Por Ustedes Lo Hacemos Para Ustedes Nos Esforzamos Un Poquito Y Doña Silvina Acaba De darle Su Pachita A Miguelito Pero Ahorita Ya vamos A Riaus Otra vez Porque Ya tiene Que darle La otra Pacha A la Una A la Tarde Y son Como Las 12 15 Aquí Hora Del Este Tranquila Hora De Guatemala Tierra 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 De las Flores Les Dice Hasta Luego Que Dios Me Les Bendiga Un Fuerte Abrazo Y Nos vemos Tierra N Gracias por ver el video.